Los goles de alianza fueron anotados en el inicio del encuentro por Portilla y Garcés. A los 16 minutos el equipo barranqueño ya se imponía 2 a 0. A los 20 tuvo un penalti en contra que el portero Chunga le tapó a Franco Arizala. El técnico Huérboder terminó conforme con el trabajo defensivo del equipo. El equipo estuvo a la altura, es la segunda fecha a pesar de que hay muchas cosas por corregir. Cada partido nos va mostrando algunas falencias y unas grandes fortalezas. Pero el equipo supo defender su resultado, mantener el 0 para nosotros es muy bueno. Dos fechas con el 0 y defendernos bien, a pesar de que Pereira generó, luchó, tuvo como. Pero el equipo respondió de muy buena manera y eso me deja tranquilo y con mucha seguridad de seguir trabajando y mejorar. El maleficio del semestre pasado y de finales de 2020 desapareció totalmente. El arco se les abrió a los delanteros y el equipo luce más sólido en el medio campo. Además, alianzas en el grupo de los cuatro equipos que no han conocido la derrota en sus dos primeros compromisos en el nuevo rentado nacional. Era el partido que esperábamos, sabíamos que Pereira tenía jugadores muy rápidos adelante, que iban a jugar a las transiciones, que se iban a acoplar bien y aprovechar de pronto los espacios que por nuestra idea de juego, por ahí pudieran encontrar, por el resultado que teníamos nosotros a favor y su localidad, sabíamos que iba a venir esa respuesta de ellos y era importante también para nosotros saber aguantar, saber defender nuestro resultado. El equipo porteño tendrá su próximo encuentro este viernes a las 4 de la tarde ante el Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro.